¿Qué se oponen a esta enmienda? El ministro de Trabajo, Leonardo Berreciota, es claro. Ciertos sindicalistas de la oposición, lo que están buscando es una candidatura en las próximas elecciones en el año 2017. Que la enmienda es una muestra más del respaldo del gobierno a los trabajadores. Cuatro quintos de los trabajadores del servicio público, cuatro quintos de estas personas, tendrán la posibilidad de tener el derecho a la huelga y a la asociación. Estamos de acuerdo que se realicen esas enmiendas a través del mecanismo constitucional señalado. Y que se trata de poner al sector laboral en orden. Una sola norma para el sector privado, el Código del Trabajo. Y una sola norma para el sector público, que es la Ley Orgánica del Servicio Público. Reformas que no tienen carácter retroactivo, pues todos los contratos colectivos suscritos antes de la vigencia de la enmienda serán respetados, dice. De ahí en adelante, luego de la aprobación de la enmienda constitucional, no podrán firmarse nuevos contratos colectivos. En el sector público no hay esa acumulación de riqueza. Por tanto, el carácter del contrato colectivo o del convenio colectivo en el sector público es total y absolutamente distinto. Avances que junto a la universalización del desahucio, la terminación de la tercerización laboral, el contrato indefinido y otras normas, beneficiarán nuevamente a miles de cuatro años. Carlos Andrés Návez, TC Televisión.